Claudia es Petro, el revelador video de las alcaldesas que se ha viralizado en las redes por Confidencial de Semana. La estrategia de Claudia López para desmarcarse el presidente Gustavo Petro criticándolo no le está saliendo bien. En los últimos días en las redes sociales revivieron una entrevista de la entonces alcaldesa con Semana en diciembre de 2022, en la que se mostró más de triste que Petro. Yo voté por Petro, creo en el cambio que él representa. A mí me decían esta época de cambio, de que los cambios generan temor e incertidumbre pero carajo, al fin ganamos y volvería a votar por Petro sin duda. El propio mandatario también le dejó en evidencia y compartió un trino en el que Claudia, que hoy critica a Petro por la salud decía, Vamos a eliminar las malas EPS, eliminaremos los intermediarios que no agregan valor. El pez muere por la boca, dice Eurich.